¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! Día Internacional de la Mujer. ¡Wow! Felicidades a todas las damas. ¡Al fin! ¡No lo puedo creer! Pero yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas, compadre. No. ¿Qué amas? Pero también, ¿qué es lo que menos te gusta de las mujeres? Ya la queja. Si felicidades, pero... Así soy yo. No, no, no. Ahí viene su... ¿Qué amas? Lo bonito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Yo, la neta? Las nalgas, el cuerpo. No, hombre. A ver. ¡Qué bonito! ¡Uno, ocho! Me cae gordo que hablen tanto, güey. ¡Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero! ¡Ahorita regresamos! ¡Ajachu! ¡Obrecitas! ¡Como hablan! ¡Pero si achu! ¡Mujeres! ¡Lo que no quiero podemos! ¿Qué? Si no podemos no existe. Y si no existe, limitamos por ustedes. ¡Pero cállense un ratito! ¡Pero por qué! ¡Felicidades! ¿Y cómo hables? A todas las mujeres el día de hoy. Día Internacional de la Mujer. Muy bien. Mujeres guerreras, empoderadas. A ver, ¿y cuándo es el Día del Hombre? ¡Saben! ¿Cuándo es el Día del Hombre? ¡A ver! ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quejan cuando es Día de la Mujer? A ver. ¿Por qué cuando hay algo bueno lo quieren ensuciar? ¿El Día del Padre no nos esperan? ¿Y cuántos días tienen las pajuelos? ¿Cuántos días? El Día de la Mujer. El 14 de Febrero. El 14 de Febrero. El 14 de Febrero. No puede ser que no las quieran festejar tampoco. Todos los días quieren ser que sea su día. Todos los días. Hay un día que no es para la abuela. Le deberían de hacer un... Día de la abuelita. Día de los abuelos. Día de los abuelitos. ¿O sea? Sí, Día de los Abuelos. ¡Ah, hijo! ¿Dónde? Vienen de una mujer, chavos. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, por favor, veneren a la mujer. Tienen hijas, los dos. ¿Por qué venerar? ¿Por qué? Los dos tienen hijas. No pueden ser mujer, nomás. Por eso. No se caigan. Soy mujer, ya me lo merezco todo. Y ya. Claro, es su madre, su hija, su hermana. Y hay que tratar a las mujeres como gustaría que tratara a nuestras hijas. Entonces, respétenlas. Y hoy en su día, aplávanles porque hemos avanzado mucho en el tiempo. Nos ha costado mucho trabajo llegar a tener trabajos, sueldos, tener opinión, el voto, empoderarnos, tener éxito. Es en serio. Es en serio. Es en serio. Y mujeres empoderadas podemos más. No, y no es nada más un día, son todos los días. Y hay que unirnos, mujeres, porque entre nosotros podemos más. No hay que destruirnos. Hay que apoyarnos para ser mejores y poder tener más oportunidades día con día. En el voto yo nunca lo entendí. ¿Para qué se quejan? Ay, no podemos votar. Estaban bien representadas por sus papás, por sus hermanos, por su esposo. No teníamos voto, no teníamos voz, no podemos decir. No es lo mismo. No, claro que no, es muy diferente. Era mejor todavía. No, es cierto, Don Tela. A ver, ya tenemos a Celéforo con nosotros. ¿Qué? Me gusta tu nombre, Celéforo. Muy pintoresco, mi hermano. Celéforo. Celéforo. Ya sé, se pasaron con mi nombre. Celéforo de México. Celéforo. Mi hermano, en el Día Internacional de la Mujer, ¿qué es lo que más amas, pero también lo que menos te gusta de las mujeres? Pues, oiga, amo que mi esposa no se enoje que tengo novias. Ah, qué chula. Es lo que más amas. ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es el bonito! ¡Qué horror! ¡Viva México! ¡Qué hermoso! ¿Sabes, uno? Una mujer así. Te caíste de mi pedestal. Qué bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pudiendo decir tantas maravillas de una mujer? ¿Dice eso? ¿Real? ¿Es lo que él es? ¿Es lo que él dice? ¿Es lo que él está viviendo? ¿Verdad? Eso, teléfono. Nada, teléfono. Queremos nosotros nada más que nos amen a nosotras, no queden de picaflor. El hombre debería de tener tantas mujeres como pudiera mantener. ¡Ay, cállate, pelón! ¿Y las mujeres qué? ¿Eh? ¿Si quieren? ¿Eh? ¿Si quieren? ¿Si quieren? No. Ya, ya, cambien de tema. Es el Día de la Mujer, por favor. Sí, cambien de tema. Un chiste. Pero es cosa positiva. A ver, vea, tenemos... ¡Hola, Jorge! ¡Felicidades! ¿Jorge, la una? Jorge. Jorge, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que no tanto te convence de las mujeres? ¡Uy, te están apoyando, fíjate! Mira, esta de las mujeres, de una... Pues de una buena mujer, todas las mujeres son buenas, como personas me refiero, ¿no? No al aspecto físico, que te dan la fuerza para salir adelante, si así te lo deseas, de una situación mala, extrema. Siempre. Pero también lo malo es que las mujeres tienen demasiada memoria y se acuerdan de cosas que uno ya ni se acuerda. Es verdad. Como elefantes. Que tu novia tal y que tú hiciste tal cosa. Ya mejor una vez, Eli, se acuerda, te quedas callado porque voy a declarar algo que... Entonces mejor no cuenten cosas que no le van de contar. Es verdad, Jorge, ¿se acuerdan? Pero ustedes tienen muchos gigabytes, tienen mucha memoria. ¡Somos muy inteligentes, papi! Jorge, ¿pero qué pasa cuando no encuentran algo y nosotros se los encontramos? Le buscan por abajo, debería trabajar para el FBI, las mujeres se... Es verdad, es verdad, Jorge. Ellas y sus cinco sentidos, ¿cómo dicen que tiene un sentido qué? Tienen, pero cargado de ahí la... Claro, no olvidamos. Ahorita tenemos a Rosy con nosotros. Hola, Rosy. Sí, no, hombre. ¡Eh! ¡Rosy! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, Rosy! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Amén! ¡Hasta que le digan algo a alguien! ¡Ay, sí! ¡No remarques! ¡Felicidades ya! ¡Felicidades nomás por haber nacido mujer y ya! ¡Ay, sí! Es que eso no es el Día de la Mujer. El Internacional de la Mujer no te celebra porque naciste mujer y ya. Es por toda la lucha que hemos tenido durante todos los años. ¿Eres luchadoras? Para... Sí, sí, somos unas luchadoras. Ahora resulta que... ¡Para tener... ¿Por qué no están luchando? Pero si no saben, no saben. Lo que pasa... ¿Lo que pasa? ¿Hola? Te escuchamos. Sí, te escuchamos, Rosy. Lo que pasa es que yo escucho mucho que atacan a pausazo. Entonces siento que en cabina hay dos machos. Sí. Sí hay. ¿Dos machos? Pues sí, somos macho menos. Machos. O somos macho menos. Y la verdad, siento que todo lo que hemos avanzado, las mujeres en... Con ustedes dos, porque a ustedes dos nos escuchan muchísima gente, como que los niños, los jóvenes van retroceso. Entonces siento que deberían de componer un poquito más su vocabulario con respecto al día de la mujer y en apoyar más a la mujer. ¡Que sigan avanzando las mujeres! ¡Un aplauso! ¡Exacto! ¡Felicidades! ¡Síganle, síganle para allá! Trabajando, valorar lo que hemos logrado. Que va a rampar abajo de la cama, que sepan hacer esas cosas. Esta cabina está bien sucia. Y que seguirá, si no la limpia. No, Rosy, tienes toda la razón. Hay que invitar a Rosy, que venga limpia y que ayude y que platiquen. No, no. Que le ayude a la mujer. Vamos a Charly. Vamos a Charly. ¡Hola, Charly! Bienvenido. ¿Qué me ha quedado? ¡Hey! ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal es eso? ¡Saludos! ¡Qué traguita, hijo! A ver, Charly, ¿qué es lo que más amas de las damas y lo que menos te gusta, Charly? Me gusta de las damas que se visten bonitas. ¡Oh, preciosas, eh, la verdad! ¡Mini falda, destino! Pero lo que no te gusta tanto, ¿qué es? ¡Ay, que me gustaría ponerles un volumen para que se callen! ¡Híjole! ¡Ah, Charly! ¡Charly! ¡Maldita! La mujer requiere ser escuchada. Les gusta contarles cosas con detalles. Está bien, Pau, pero vienen... ¡A su pareja! Vienen, vienen de platicar con las amigas, Charly, toda la mañana, güey. ¡Te quiere contar lo que platicó con las amigas! ¡Mmm, güey! Deja a veces, yo la escucho y todo, yo soy platicador. Sí. ¡Uy! Si no me dicen lo mismo y lo mismo, ¿sabes qué? ¡Ya bájale el volumen! Sí. ¡Ay, Charly! Sí, ¿dónde estará un botón, no? No hay igualdad. ¿Eh? No hay igualdad. La mujer quiere que la escuchen y nosotros queremos que... La mujer viene del hombre. No, la mujer viene del hombre. La costilla es una parte del hombre. Exactamente. Corrección ahí para ti, Pau. Nosotros no somos hijos de ustedes. Ustedes vienen de nosotros. ¡Ah, de dónde naciste, papi! Yo no te veo que saliste de la costilla de tu papá. Tú saliste del vientre de tu madre. Él es hombre. Ahí te digo, nada más, si no ve con el ginecólogo y que te diga. Si saliste de la costilla de tu papá. Porque yo no te veo de ahí. ¿Ve con el papá? El hombre. La mujer salió del hombre. Ah, ala. Oye, ¿te dolió el parto? ¿Te dolió el parto de tus hijos? No, no, no lo escuché. ¡Guau, guau! La mujer salió y el hombre de un vientre de tu madre. ¿Pero de dónde salió la mujer? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió la mujer? Depende de dónde lo quieran ver. De la costilla de un hombre, dijo, ¿qué? Si son religiosos, si son científicos, de dónde lo quieran ver. Pero hoy en día, lo único que podemos probar es que tú naciste del vientre de tu madre, mi vida. Un aplauso, palapá. Gracias. Hay que seguirle el rollo, güey, si no, no se puede callar. ¡Abran sus Biblias! ¡Abran sus Biblias! Sí. ¿Qué es lo que más amas y qué es lo que no te gusta tanto de las damas? ¡JOTUKAN! 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 1-855-370-3100, ahorita regresamos. ¡Almaditos todo el día hoy! ¡JOTUKAN! Cada quien se manifiesta a las mujeres. ¡A ir a festejar! ¡Aquí es como celebran! ¡Aquí es rompiendo vidrio! ¡Miren! Cada quien se manifiesta como quiere. Yo no puedo juzgarlas ni nada. Yo, en lo personal, no me gustaría destruir algo para dar mi punto de vista, ¿no? Pero, digo, en México sí hacen muchas manifestaciones en el Día de la Mujer. ¡No! ¡Hacen cochinero! ¡Puye, todo el mundo, eh! Yo estuve en España. Reforma lo han destruido, eh. ¡También! En España es la marcha del Día Internacional de la Mujer, casi en todos los países. Y son las más revoltosas, las más cochinas, andan quebrando monumentos y ventanas. Yo fui a la Ciudad de México y me sacaron del área del ángel porque lo estaban restaurando porque habían quebrado, pintado y quién sabe qué. Sí, sí, sí. Han quemado restaurantes y todo bien gancho. ¡Mujeres! Sí, hay veces que se pasa... ¡Qué bonita manera de festejar! Pero muchas mujeres lo hacen así porque han sufrido que a sus hijas se las han quitado, le han quitado la vida a muchas mujeres. Pero así no se manifesta. Y no hace nada el gobierno. Pero así no son las manifestaciones. Entonces ellas van, levantan papeleos, hacen muchas cosas, no las escuchan y solo así llaman la atención. A ver. Digo cada quien. El Día de hoy, Día Internacional de la Mujer, felicidades a todas las damas. ¡Claro! ¡Chavo, gracias, chavos! ¡Las felicito! Como dijo Pau, han avanzado bastante. Sigan avanzando. A ver, tenemos a Carlos con nosotros. ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, carritos. ¿Qué es lo que más amas? Pero también así como que lo que menos te gusta de las damas. Este canijo. En primer lugar, en primer lugar, feliz día para, para el feo. ¡Yo, yo, yo! ¡Eres el primero y te felicita, te felicito, Carlos! ¡Qué baboso! ¡Mucha risa! Tienes razón, Carlos, es cierto. Es que me vio ahí en los pechos. Me vio cuando estaba enseñando el sobaco. ¿Qué es lo que se va ahora? Su donita, su donita, su donita y su plátano. ¡Me das tristeza! Y su cafecito, sí, para que... Pásame la dona, pues. Para festejarlo, sí, con un café. Ahora ya tenemos a Jorge. ¡Hola, Jorguito! Eh, güey, nomás para darme bullying, hablo. ¡Hola! Compadre, ¿qué es lo que más amas, pero que menos te gusta? Primero que nada, un saludo ahí para Antelaraño, que es como mi sensei. Ahí está. Un aplauso para Antelan también. ¡Ve esto en la mano! ¡Ve esto en la mano! ¡Martillazo en la mano! Como los de antes. No, pues, mira, yo sinceramente estoy de acuerdo en muchas de las cosas sobre la mujer. Gracias a Dios estuvo como... Ahorita ya hay mucha igualdad de género y todo, pero este... Y pues me da gusto, ¿no? De que las mujeres tengan ese... ¿Cómo se puede decir? Igualdad. El peso, el peso, ya. Igualdad, sí. ¿Eso? Sí, pero lo que no me gusta es de que cuando ellas empiezan como a generar su propio dinero y así, y el hombre, pues, provee a su casa y todo y procura que nada les haga falta. Y ya cuando ellas empiezan a ganar su dinero, ellas sienten que no necesitan de ningún hombre, sienten que ellas, pues, solas y... O sea, es lo como que... Ella baila sola. Sí, no, en una relación tú le tienes que dar su lugar al hombre. Siempre. Y no importa que seas empoderada afuera, tienes que saber el papel que tiene la pareja. Pero no pasa, ¿eh, Pau? Cada quien. No lo puedes abajar nunca. A veces no pasa. Sí, me entiendo. Entonces, y la mujer empieza a ganar mucho dinero. Y ¿sabes qué ganan, Jorge? Libertad. Como que dicen, ah, no necesito a este güey. Y tenga. La libertad sí, pero en tu casa tienes que... Porque tienes libertad de comprarte otras cosas. Puedes hacer cosas que a lo mejor no hacías antes. Pero nunca bajar al hombre, ¿por qué? Por eso te casaste con él, porque lo admiras, ¿no? Confunden la libertad con el libertinario. Eso sí. Hay muchas personas que sí confunden eso. La mayoría. Perdón, Tela. Estaba esperando. Hoy tenemos cueva. You guys are not designed. No están diseñadas para ser proveedoras como el hombre. Pero no todos los hombres que están diseñados son proveedores, don Tela. Hay muchos que, como no son proveedores, la mujer tiene que ser mamá, madre de casa, trabaja. Y no todas las mujeres son iguales tampoco. Hay muchas que son buenas y otras malas. También. Y otras empoderadas y otras flojas. Sí, hay de todo. Hay de todo. No sientas que peleamos. No estamos peleando. Hay que vivir a gusto. Esas que ganan dinero. Que se les sube. Paola Saso, Party of One. Your table is ready. Party of One. Ay, pobrecita. No. A ver, tenemos a Carlos. Hola, Carlos. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Compadre, feliz día internacional de la mujer a todas las damas. ¿Qué es lo que más amas, pero lo que menos te gusta? Lo que menos a mí me gusta es de que... Y empezó con lo menos. Ah, bueno. Y lo que me gusta de las mujeres, su físico, es la cara, que sean bonitas. Y inteligentes. Ah, gracias. Gracias. Eso no, ¿pa' qué? Y ya lo demás, lo físico, pues eso ya se puede arreglar. Se puede arreglar, pero lo más importante es el cerebro. Claro. Es todo. ¿Cuál? Te felicito. Bravo, Carlos. Porque un hombre con una buena mujer puede llegar a las nubes. Un hombre con una mujer que no está muy en alta, se lo puede llevar al fango. Así que... Un hombre solo, un hombre solo puede llegar hasta amarte. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, claro, mi hijita. ¿Sí? Sí, pues con la mujer no me va a llegar a las nubes. No. Porque lo limita la mujer, dice ya, bájate. Claro que no, hay mujeres que para nada, por el contrario. Por supuesto que no. Yo nomás le digo una cosa a las mujeres. Yo voy a caer los hijos nomás. ¡Sigan adelante! Sí, sigan avanzando. ¡No paren! ¡Ay, que le van! Tenemos a la Chayo en la línea. ¡Ay! Quiere dar un comentario. No se comió el teléfono. De lo que has dicho. ¡A tú creen! Para ti. No, felicidad, felicidad. Mandado. Un aplauso para la mujer. Un aplauso para la mujer. Arriba a las mujeres. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Puro show. En podcast. Que no se te pasen en un chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conocen todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria Abre. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Estoy agüitado. ¿Por qué? Día de luto, señores. No. Murió el creador de Dragon Ball. Yo le voy a pedir una disculpa a toda la gente que nos está viendo por la desgracia de este güey que anda tristeando aquí. Nos da lástima. ¿Qué? Porque se murió Tetapotoyito. ¿Cómo se llama ese güey? Es feo. Shakiro Pakipudo. ¿Cómo? Shakiro. Akira Toriyama, idiota. ¿Qué? ¿Qué no era? ¿Te tocó tu fondo? No, él no era. Él no era. Él sigue vivo. Te doy un camacá. Güey. Yo estoy camacá. Nosotros los que crecimos viendo Dragon Ball, ¿verdad? Sí, a mí mi primo me lo ponía. Eso es para niños. Son caricaturas para chamaquitos. Feo. Hay gente de mi edad. Claro. Fíjate, yo voy a cumplir ya 45 años. No, no, no. Ya estás. Y a mí me gusta ver Dragon Ball. Va a salir una nueva serie que se llama Dragon Ball Daima. Tú eres abuelo, güey. Tú eres abuelo. ¿Y qué tiene? Déjate de babosar. Ponte a limpiar la yarda. Cambia el foco que te tiene tu vieja. Oye, ¿haces cosplay? ¿Haces cosplay? ¿Te disfrazas? No, cosplay no. Cosplay para la gente que no sabe es vestirse de tus personajes. No, no, no. Para Halloween. Para Halloween, sí. Andaba con el peluero así, la tortura. ¿Qué es la tortuga niña? Súper, súper tortuga. No, pero es diferente. ¿Qué era? El cosplay es irte a convenciones. No te avergüenza, voy a andar así. Pero sí me pongo... Camisetas. Lo que sí me mata son las playeras, los suéteres de mis personajes. ¿Me has visto las chamarras que traigo de Dragon Ball? Sí, claro. Y te ha sido un lugar formal vestido así. Es más, es más, fíjate. Yo siempre estuve en contra de los tatuajes. Sí. Ahorita traigo ganas de un tatuaje y me quiero tatuar a Goku y a Vegeta. Tatúate la foto a tu nieto. De Dragon Ball, todo un brazo. El nombre de tus hijos, tatúate, güey. Seña y... Te vas a morir si le tienes miedo a las agujas. Yo sé, pero sí traigo ganas de un Vegeta sobre todo. 1-8-5-5-3-70-31-0-0. ¿Conoces un vato así peludo ya? ¿Que sigue viendo esas regaleras? Tenemos al Jarocho. 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 ¿Qué pasó? Por favor, dile algo a este baboso. Está viendo caricaturas en vez de andar con sus nietos. No, el baboso no sabe. Eres tú. ¿Por qué? Era uno feliz y no se daba uno cuenta en ese tiempo. Dile, Jarocho. Tienes responsabilidades ya, güey. Ya no eres el niño ese. En el 94, él llegaba de la escuela y pues era una peleadera con mi mamá porque a esa hora entraba la novela y en el Canal 5 entraba. En ese tiempo, mijito. Es que la... Usted es abuelo. ...y tenías que llevar la serie bien guardada. No, y las caricaturas te enseñan y Dragon Ball enseña muchas cosas. ¿Qué te enseñó a ti, Jarocho? Pero, dinos, ¿qué aprendiste de Dragon Ball? A Duque. No. Pues yo siempre quise hacer la teletransportación, pero nunca pude. Papi. Ponte a cortar la yarda, parche el hoyo ese que tienes en el cantón. El gotero ese que está cayendo, güey. Pero si en sus tiempos libres ve una caricatura no tiene nada de malo. Pero en esos tiempos cuando estaba morro y ya está peludo. Perdón, perdón. No es caricatura, es anime. Perdón, ¿eh? Muchachos, perdón. ¡Hola, Leti! Murió Shakiro Capicudo. Hola. Por favor. Por favor, dime que no tienes un marido de esos porque ya deberías estar divorciada. No, sí tengo un marido de esos. Le gusta Dragon Ball. Ayer estaba bien triste porque se murió este señor. Shakiro Capicudo. ¿Cuál Shakiro Capicudo? Akira Toriyama, idiota. Todavía, si me dices que se murió... Ana Bar... Ana Barbera. ¿Qué es yo, Barbero? Los que inventaron los pica piedras te la creo porque son caricaturas muy bonitas. Esos ya murieron, güey. Desde hace mucho. El que tocó fondo. Leti, ¿qué edad tiene tu gato? Él tiene 32 años. 32. Está joven. Oye, Leti, ¿y cuánto tiempo le dedica al anime? Ah, no mucho tiempo porque también trabaja. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? ¿Sí se sienta a ver anime? Sí se sienta a ver como los fines de semana, yo creo como una, dos horas. Está bien. Oye, ¿y cuando él está ahí bien metido qué? ¿Te vas con el Sancho, porque se clavan bien machín? No. No. Sí. Yo igual ahí estoy con él mirando porque ya está, me gusta. ¿Qué hubo? Mira, se clavó ella. ¿Qué tal, Leti? Pobrecita, la está contaminando. ¿Ya es Bulma o qué? ¿Quién? Sí, soy ella y ya tenemos a la niña y el niño de los hijos de ellos. Ponte a dolar la ropa, mejor, mi catrapea. Abajo del mueble hay mucho polvo. A ver, mira, tenemos a Mireia con nosotros. Hola, Mireia. Qué feo. Hola. Hola, Mireia. ¿Cómo estás? No salga con que tú también ves eso y tu marido, por favor. No estoy molestando a Pelón. Uy, uy. Estoy triste, es un día triste, Mireia. Dile al feo, enséñale. Él no sabe. Bueno, es que esas caricaturas no todavía ni nacía, yo creo. Yo creo. Oye, Mireia, tú sí viste. Tú sí viste a Dragon Ball, ¿te gusta? Ah, no mucho yo. A mí me gusta, me gusta y me gustaba los Thundercats. Ah, cómo no. ¿Otros también caricaturas de esos? Thunder, Thunder, Thunder. Oh, claro. Oye, si pongo un DVD ahí, pongo la serie de Thundercats, ¿te sientas a verla conmigo o qué? Sí. ¿Qué hubo? Qué chido. Qué bonito. ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tiene tu marido que se la pasa viendo tu... Ella, ella, ella. No, mi marido no. Ella, Mireia. Tú, el Pelón ya está muy viejo. Ya no estoy de acuerdo que estés guachando eso. Debes de andar con tu nieto en el parque, güey. Tiene nietecitos. Llévalos, güey. A ver, ya tenemos al Osito Panda. Señora, es algo bonito. Es el Osito Panda. Ay, el Osito Panda. Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. ¿Y tú, Osito Panda? Triste, triste, Osito. Aquí, dando lástima a este baboso. Sí. No, 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 no. Mi feíto. ¿Eh? Un saludo. Eres mi número uno. Gracias. Don Telaraño. Un saludo, Don Telaraño. También es tu número uno. Don Telaraño. Osito, ¿tú ves caricaturas todavía? Dile al feo, güey. No, no. Claro que sí. Claro que sí. Dile a tu ídolo que te critica. Agarren un psicólogo o algo les pasó de niños. No, agarren un psicólogo. No, güey. Ahí está. ¿Qué pasó, mi feíto? ¿Quién es tu ídolo algo? Sí, sí, yo soy admirador de ustedes. Sí, pero yo no veo caricaturas. Ya, loco, ya estoy rucos. Es que el feo, cuando salieron las caricaturas, todavía no nacía. Exacto. Entonces, por eso no tiene amor a eso. Yo ya soy abuelo y todavía sigo viendo caricaturas con mis hijos. ¿Qué hubo? Y ahorita también te sientes triste porque falleció el tachuro corillama ese. ¿El qué? ¿Chachuro corillama? ¿Cómo se llama? Akira, idiota. El de Dragon Ball Z. Sí, claro que sí. Sí, ¿verdad? Incluso yo sí. Mira, feo. Ahorita estaba yo escuchando aquí al pelón que dice que se quiere tatuar su caricatura favorita. Yo me tatué mi caricatura favorita en mi brazo. Traigo al Bart Simpson. Ah, con todo. Oye, ¿grandote o chiquito? Pues en todo lo que es del hombro hasta el codo. ¡Uy, qué perrón! Mándanos foto, mándanos foto en redes. Y no conoces a Ayota Potollo. A ver, tenemos a Carlitos. Hola, Carlos. ¿Qué pachica? ¿Qué pachica cómo andan? O sea, aquí... Triste. Con el pelón que da lástima. Dile a los niños ahí que no aprendan de este güey. La gente le pido disculpas por estar hablando de esto. ¿Tú también? No, no. ¿Tú también miras esos? Carnal, carnal. Yo tengo 42 años y hasta la fecha sigo viendo Dragon Ball. ¿Eso? A ti no te podemos preguntar de esas cosas porque a ti lo único que te podemos preguntar es que con qué dinosaurio peleaba para agarrar noche. Carlos, Carlos, ¿no te da vergüenza salir al aire para admitir esa babosada, güey? Vengo con la gente. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uno, chau! ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. Mi padre fue asesinado una mañana. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable?